Hola que tal amigos, espero que anden bastante pero bastante bien, yo soy Mau, esto es Proyecto TV y vamos a comenzar con este video porque vaya episodio que acabamos de ver donde hubo muchísimas cosas primero pues tuvimos ese enfrentamiento por la ventaja que Rosike anunció algo nunca antes visto entre comillas creo que ya hemos visto en otras temporadas esto de que regrese un atleta que ya fue eliminado en titanes contra héroes hasta llamadas y votación del público hubo y esto se puede poner por ahí se puede malinterpretar, hay que ver como se desarrolla esta situación, luce interesante pero si es de manera leal si es de manera legal vamos a decirlo, nada de que nos resulten trayendo a quien ellos quieran hay que estar muy atentos pero después de eso teníamos el enfrentamiento por la fortaleza, una fortaleza que le urgía al equipo rojo lo dijimos muchas veces, lo hemos repetido hasta el cansancio, el equipo rojo es uno en la fortaleza y otro en el campamento la verdad es que todo les sale mal cuando están en el campamento, lo acabamos de ver, vienen de una semana que les fue bastante complicada después de que venían siendo el equipo dominante, el equipo pues que había sacado a 3 azules al hilo terminó saliendo Ever, uno de los más fuertes de la competencia y de Xatlón en general vamos a ver como les va porque si, ganaron la fortaleza pero creo que ahí estuvo parejo hay detalles que podemos hablar una y otra vez y de los cuales quizás nunca lleguemos a descifrarlo del todo me refiero específicamente a la situación de Evelyn y de Mati, una situación que ya se sale de control algo que ya es realmente puro show, que ya no es nada sano en Xatlón esta situación de Mati y Evelyn dándoles todo el foco Mati pues parece ser que ella puede hacer lo que quiera cuando quiera se para, se va, sale, va por unas cosas, o sea esta situación es difícil el tema de Mati y Evelyn creo que no debería ser para darle tanta importancia si, a lo mejor aquí sus fans de ambas atletas que son muy buenas y de verdad eso no está en tela de juicio pero creo que ya estarles dando este enfoque a cada rato para mi ya no es nada ni siquiera sano yo creo que están yéndose por el rumbo equivocado completamente Mati y Evelyn, cada quien tiene su gente que la apoya yo en realidad me gusta como compiten las dos, en su momento he apoyado a las dos pero creo que simplemente no se debe de enfocar en esto si, el tema de que pues Evelyn le grita a Mati pero antes Mati le grita a Evelyn es cierto, inclusive en el video de el duelo que está aquí en Youtube por aquí de abajo te voy a dejar inclusive el minuto exacto por si quieres ir a verlo Mati le grita lo del perro, que ella, el perro gilo de la rodilla o sea, entre ellas se traen ahí sus chistes colorados vamos a decirlo de esta manera porque más o menos uno intuye por donde van esas cosas pero amigos de verdad pues esta situación el de me dijo y te digo o sea, creo que es darle muchísima importancia a algo que es entre ellas y Mati se pone así y Evelyn realmente pues se considera su amiga o si es que ella siente que son amigas pues ojo con esta situación realmente hay que evaluar como reacciona cada quien ante una situación obviamente a nadie le gusta perder y Evelyn le dice, dime la verdad, te enojaste porque perdiste contra Doris a lo que se hace todo un drama, se hace todo un show creo que eso es completamente innecesario si ellas se llevan de esa manera, lo dije en un video anterior creo que la culpa aquí es de la gente nuevamente que está a cargo de Hexatlón porque no pone reglas, porque de verdad es ridículo ver como es que están ahí los coachando de cierta manera dándole instrucciones a los que están pegados a la línea de tiro vimos en ocasiones a Eliud, al propio Javi meterse y decirle para acá, para allá o sea, de verdad, eso creo que no debería de permitirse si, tanto rojos como azules lo hacen, es la verdad si tú viste el episodio te darás cuenta estaba lo mismo que estaba haciendo Eliud, lo hizo Javi o sea, uno y otro cuando realmente aquí ya esto ya es una pachanga ya no hay orden, ya cada quien hace lo que quiera y las consecuencias se están viendo a final de cuentas, yo nuevamente discúlpenme para todos los fans de Antonio Rosique y la máxima autoridad, hoy de máxima y de autoridad no tiene nada duras palabras, lo sé, quizás me vaya a enojar y por ahí sacamos un video antes de que, pues, por ahí extrañamente otros canales empiezan a comentar lo que se dice aquí pero bueno, pues vamos a darle, ¿no amigos? porque este tema de Matt y de Evelyn creo que lo voy a dejar ahí, fuera de la competencia pues son amigas y todo que sean amigas, está muy bien no voy a juzgar ni criticar nada simplemente la gente que está a cargo de esto que les diga bien las reglas y que ponga orden porque yo sé que hay gente que va a decir las reglas se las dicen, ¿a poco crees que no? a ver amigos, de verdad, si se las dicen entonces las están rompiendo y si esas reglas son así para mí es algo que no debería eso de existir, simplemente que se estén gritando lo cual lo va a hacer nuevamente en el siguiente episodio se enfocan más en eso que en la competencia en general porque ya la competencia ha pasado a segundo plano en Hexatlón lo cual es muy triste creo que eso de estar gritando no debería de permitirse esto de estar metiéndose prácticamente al circuito cuando están pegados a la línea ambos equipos, tanto azules como rojos para mí, no tiene razón de ser y no hay nadie que ponga un orden este duelo lo ganó el equipo rojo van a volver a la fortaleza y por cierto se viene un castigo bien intenso un castigo muy pesado para el equipo azul un castigo que también podríamos decir y aquí nuevamente lo repito es innecesario lo he dicho para los rojos como para los azules cuando un equipo cae y llegan totalmente cansados al campamento y les ponen este castigo recordemos en titanes contra héroes los castigos al equipo rojo fueron bastante pesados ahora como lo es este en su momento he hablado y no debería de existir esto pero bueno ahí si hacen valer las reglas al pie de la letra cada quien sabrá esta situación es bastante lamentable el hecho de castigos tan innecesarios que les han puesto tanto a rojos como a azules amigos y esta ocasión pues lo de los barriles si está ahí bastante pesado o sea corre riesgo de que hasta alguien se lesione hay que ser sinceros esto ya es una tarea muy innecesaria muy pesada pero bueno vamos a tener en este siguiente enfrentamiento un duelo por una medalla ¿no? medalla única medalla transferible ojo que ahí vemos a Ana Lago hablando de la situación de las medallas que en temporadas anteriores han sido tanto buenas como malas ella lo expresa creo que muy bien creo que las palabras de Ana Lago son muy pero muy acertadas al igual que es muy poderosa esa medalla es muy peligrosa creo que esas palabras son muy buenas obviamente todos la van a querer ganar porque el hecho de que no la quieras transferir no significa que tú no la puedas usar muchas veces hemos visto que es únicamente transferible y demás pero el que la tiene lo puede usar ¿no? la puede usar o no es su elección a final de cuentas ellos saben cuando la van a usar como grupo lo hemos visto como equipo pero de que todos la quieren todos la quieren que en ocasiones divide que en ocasiones llegue a generar polémica pues ya lo vimos ¿no? las medallas ayudan mucho pero hasta cierto punto no son tan determinantes perdón me ando hasta trabando bla 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 las medallas no son tan determinantes lo vimos en el caso por ejemplo de Maki con tantas medallas y Paulina la sacó ahora el caso al contrario lo de Pato Araujo con tantas medallas y ahí si le salvó la vida en su temporada o sea hay veces que ayudan y cuando como dicen popularmente cuando te toca te toca ¿no amigos? a final de cuentas vamos a ver esta situación también tendremos esta pues plática entre los azules donde Evelyn y Javi dicen que Pato está mal y que es momento de desgastarlo creo que es completamente válido ¿no? si alguien está pasando un mal momento y sobre todo es alguien de los más fuertes pues obviamente van a hacer su estrategia para que le sacaran los puntos y lo más importante que ellos dicen desgastando la verdad es que a Pato Araujo ya lo vimos que empezó a fallar y le pasaron cosas también muy extrañas ¿no? lo de los cubos que solamente salió y cayó o sea de verdad parece que Pato se andan mal momento pero recuerden que siempre después de la tormenta llegará la calma y creo que si los azules deben de aprovechar este momento porque Pato en cualquier momento se vuelve a encender y pum vale ¿no? a ver que sucede amigos una disculpa por los ruidos de fondo estos perritos andan medio inquietos por aquí afuera pero amigos ¿qué tiene? ¿qué nos deja este avance? perdón una situación nuevamente polémica una situación que nos deja ver lo que comentábamos de Hexatlón hace unos momentos el caso de los gritos nuevamente sabemos que el equipo rojo y eso no es un secreto todos siempre están gritando ya vimos inclusive una situación un poco cómica por decirlo de alguna manera pero el equipo rojo y el equipo azul también pero vamos a hacer memoria en esta ocasión el equipo rojo es quien principalmente empezó con esto de lleva uno no lleva nada va igual que tú lleva dos lleva tres eso lo hemos visto y de repente inclusive la misma Doris que también Doris es canija a Doris le empezó a gritar lleva ya empataron y Pato no es cierto te está diciendo mentiras o sea eso para mí fue lo que en su momento fue cómico pero creo que ellos lo han gritado así si no infringen las reglas no creo que haya ningún problema es molesto si el mismo Koke se está quejando creo que cuando pierdes pues evidentemente pues algunas veces aunque se oiga mal echas la culpa a todo es difícil en algunas ocasiones aceptar la derrota creo que nadie quiere perder y vemos a Doris que empieza a gritarle prácticamente en el oído a Liud me da risa disculpen pero es que esto se me hace ya una situación bastante infantil de dimes y diretes como se dice popularmente o sea Liud está gritándole no lleva nada lo clásico que siempre gritan y Doris atrás de él gritándole pues que podemos decir o sea de verdad si no se le va a poner un orden a nadie dicen por ahí un dicho que pues es bastante extraño dicen todos coludos a todos rabones por ahí lo llegué a escuchar en alguna ocasión ya saben que yo soy muy dicharachero pero a final de cuentas creo que si no se pone orden tanto Doris como Liud pues va a terminar en algún momento esto en cualquier otra cosa se empiezan a gritar de todo Doris ya la hemos visto la verdad es que Doris compite muy bien pero también no se deja Doris en algunas ocasiones también llega a ser molesta también llega a gritar otras cosas y creo que es donde dice uno pues a ver que se queja dicen ahí popularmente que se lleva se aguanta ahí está la situación yo creo que orden orden es lo que hace falta en este Hexatlón ya desde hace un par de temporadas que la máxima autoridad si es que realmente ese es su papel que debe desempeñar si es un conductor nada más pues adelante pero si es la máxima autoridad de Hexatlón pues creo que es momento de que se haga algo porque esto ya se está saliendo de control no sé tú qué opinas no sé tú qué piensas gracias por haber llegado hasta el final de este video yo fui Mau este es Proyecto TV te deseo que tengas una excelente noche que descanses un excelente día tarde noche a la hora que me estés viendo donde quiera que me estés viendo gracias por dejarme entrar a tu casa a tu trabajo a donde quiera que andes ya sabes pórtate mal pero cuídate muy bien yo fui Mau nos vemos más adelante claro si arriba nos lo permiten adiós como si Gracias por ver el video.